Catalina es una hormiga que camina todo el día Cargando sobre su espalda pedacitos de comida Tiene amigas que la siguen, caminan todas en fila Corren hacia el hormiguero a ver quién llega primero Catalina es una hormiga que trabaja noche y día Catalina es una hormiga que trabaja noche y día Tiqui, tiqui, tiqui para aquí, ahí va Tiqui, tiqui, tiqui para allá Tiqui, tiqui, tiqui para aquí y para allá Tiqui, tiqui, tiqui y allá va Busca siempre hojas fresquitas, migas de mis gallecitas Le gustan los caramelos que dejamos en el suelo Tiene miedo que la pise cuando salgo a caminar Yo le digo, Catalina, siempre te voy a cuidar Catalina es una hormiga que trabaja noche y día Catalina es una hormiga que trabaja noche y día Catalina es una hormiga que trabaja noche y día Catalina es una hormiga que trabaja noche y día Tiqui, tiqui, tiqui para aquí, ahí va Tiqui, tiqui, tiqui para allá Tiqui, tiqui, tiqui para aquí y para allá Tiqui, tiqui, tiqui y allá va Tiqui, 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 tiqui Gracias por ver el video.